El baile de las olas Vamos ya, soy el parente que va a empezar Ay mamá, como se siente, vamos a bailar Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba Bambam, que manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar Así comí, bambam, vale que mueve, ay que rico está Mágica, esta noche es casi mística Tu belleza enigmática, acelera un poco el corazón Ay, 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 única Entre tú y yo hay química Tu sonrisa enigmática, hace que yo pierda la razón Ay, 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 vamos ya, soy el parente que va a empezar Vente, vente, ay mamá, como se siente, vamos a bailar Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba Bambam, que manera, me gusta como mueves tus caderas Ven a gozar, bambam, no pares de bailar Así comí, bambam, vale que mueve, ay que rico está Bambam, así que bambam, me da gozar hasta que yo te lleve Bambam, así que bambam, que bueno está, no pares de bailar Bambam, así que bambam, muévete más, moviendo tus caderas Bambam, así que bambam, que rico está, yo siempre a mí va a amar Bambam, así que bambam, sí que bambam, sí que bambam, sí que bambam Así comí, bambam, sabe que mueve, ay que rico está Bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Así, bambam, cantela, yo traigo el ritmo que se callaba Bambam, qué manera, me gusta como mueves tus caderas Bambam, me da gozar, bambam, no pares de bailar Así comí, bambam, mueve, ay que rico está Bambam, así que bambam, me da gozar hasta que yo te lleve Bambam, así que bambam, qué bueno está, no pares de bailar Bambam, bambam, así que bambam